En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue ultimado de dos impactos con arma de fuego José del Carmen Navarro Rangel, a manos de sicarios que arribaron hasta su vivienda localizada en el corregimiento La Ribera de la Vereda, Cañahuate, jurisdicción de Pailitas, hecho sucedido en la noche de ayer miércoles. La víctima de 31 años, conocido con el apodo de Cambalache, fue sorprendido por sus verdugos, quienes sin mediar palabra le propinaron dos balazos en el tórax y en la región abdominal, que le ocasionaron la muerte de manera instantánea debido a que los proyectiles le perforaron varios órganos vitales. De acuerdo a los testimonios de algunos moradores, los agresores llegaron a bordo de una motocicleta y luego que lograron su objetivo principal, huyeron a gran velocidad, sin dejar rastro de su paradero. Solo hasta hoy jueves, a tempranas horas del día, los miembros de la fuerza pública fueron alertados del crimen y en cuestiones de minutos se dirigieron al predio donde reposaban los restos mortales de Cambalache bañado en sangre. La escena fue acordonada por funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de Mencina Legal y Ciencias Forenses de Huachica, donde realizaron el procedimiento de la necropsia. Al respecto, un portavoz oficial aseveró a CNC Noticias Bayupar que los investigadores a cargo del homicidio adelantan las labores de búsqueda y se encuentran recopilando información que conduzca a los móviles de los responsables del hecho violento.